Dos tráileres quedaron calcinados tras chocar cuando uno de ellos perdió el control del volante. Los hechos se registraron alrededor de las 2 de la madrugada sobre el libramiento norponiente de Saltillo, a la altura del kilómetro 31, en el que se registró un accidente vial que involucró a tres vehículos de carga pesada, de los cuales dos de ellos se incendiaron. Según se mencionó por parte de las autoridades, un tráiler que circulaba con rumbo a Torreón habría tomado una curva a gran velocidad, lo que provocó que invadiera el carril contrario por donde circulaba otro tráiler y al pretender esquivarlo, este perdió el control del volante, chocando contra otro tractocamión que arrastraba una tráila con dos caballos que circulaba metros atrás. Tras el impacto, el tráiler que llevaba en el interior de la caja, varias toneladas con cartones de leche, comenzó a incendiarse, alcanzando el fuego el remolque que quedó enganchado a su costado, por lo que fue necesaria la presencia de las autoridades. Elementos del cuerpo de bomberos de la ciudad de Ramos Arispe llegaron con un camión cisterna y una pipa para controlar las llamas y luego de varios minutos de combate se logró sofocar por completo, pero el fuego ya había consumido en su totalidad a ambos vehículos. En el lugar no se registraron personas lesionadas, pues los involucrados lograron salir a tiempo y pudieron rescatar a ambos equinos que venían dentro del remolque antes de que el fuego los atrapara. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance, cerrando ambos sentidos de la vialidad por varias horas, mientras que se llevaban a cabo las labores de los rescatistas y una vez que ya no hubo peligro, una grúa remolcó las unidades hasta una zona segura. Para Telezócalo, informa Eric Briones.